Bienvenidos, buenas tardes Pues de nuevo de vuelta aquí con ustedes Para seguirle presentando más de nuestra música Siempre el agradecimiento a toda la Junta Directiva De la Asociación de Comerciantes 2018 A quienes agradecemos esta invitación Para que nosotros en la parte musical Formemos parte de esta gran actividad A los amigos de la Asociación de Comerciantes 2018 Celebrando la fiesta en honor al Patrón San José Obrero El Tabil Tenemos la Junta Directiva que se integra de la siguiente manera Como Presidente Eber Vicente Chach Radicado en San Francisco, California Vicepresidente Vitalino Acabal Lainez Radicado en Oklahoma, California Oakland, California, perdón Para Tesorero Armando García Para el Secretario también Anacleto Santay Paten Radicado en Los Ángeles, California Para el vocal primero Santiago Lainez López Para el vocal segundo Agustín Santay Paten Radicado en California Y para el vocal tercero Juan Santay Paten Gracias ahí a toda la Junta Directiva Por la confianza y por invitarnos a esta fiesta Saludos a la primer pareja Saludos a la pareja número 22 Saludos a las niñas La pareja 22 La pareja número 2 Saludos a los nariz Saludos a la pareja número 22 Saludos a la pareja número 22 Saludos a la pareja número 23 ¿Cómo estás, varón? Vamos, ochete Baila todo el tiempo, ochete Ya, solo, 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 solo Marocati quiere ser comprender Si yo no nací para una mujer Marocati quiere ser comprender Yo soy un héroe más amos Si los mandamientos dicen Ya no tenés una siete Y ya me la tengo tres Entonces, ¿por qué te enfurecen? Entonces, ¿por qué te enfurecen? Marocati quiere ser comprender Yo no nací para una mujer Marocati quiere ser comprender Yo soy un héroe más amos Si tengo tres cosas buenas La cuatita va a estar Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas en el corazón No me pongas en el corazón Me pongas en el corazón No me pongas en el corazón Porque te puedo cambiar Como ser comprender Y ánimo en el corazón Y la del corazón Se lo harán Se lo harán Se lo harán Se lo harán Y con la mano arriba No me pongas en el corazón Con la mano arriba Carmen, hoy se me prendió la cadenita Con actitud de nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, mi poderita gocetida Tú eres el empate de mi vida Yo voy a nazareno Tú eres el empate de mi vida Yo voy a nazareno Yo voy a nazareno Para bailar la mamba, para bailar la mamba se necesita la boca de gracia, con la boca de gracia pa' ti pa' mi, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por qué seré, por qué seré, por qué seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la mamba, para bailar la mamba se necesita la boca de gracia, con la boca de gracia pa' ti pa' mi, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por qué seré, por qué seré, por qué seré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Más de la间. Más de la propagate. Báílenlo compadrita, báílenlo. Báílenlo mi nena, báílenlo mi nena, báílenlo mi nena. 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 Báílenlo mi nena. Báílenlo mi nena, 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 báílenlo mi nena. Báílenlo mi nena. Báílenlo mi nena. Báílenlo mi nena. Báílenlo mi nena, 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 báílenlo mi nena. que te dejara de estar aquí, te lo recuerdo y te regalo mamá que te saco una vuelta, te he cortado por ti que te salga de la tienda y te hagan de resistir 1, 2 a los amigos de esta querida en Michoacán a los amigos de esta querida en Michoacán a los amigos de esta querida en Michoacán ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, hasta bombones están regalándose conmigo Y bombones ahí abajo en la tarima Dos milazos La bella y la bestia No puede brillar A mí me gusta Dos milazos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La caña, se abraza. Música La piragua, la piragua. La piragua, la piragua. Música La piragua, la piragua. Música 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 Música